¡Qué bonita rancherita, la que estoy mirando ahí! 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 El domingo por la tarde... El domingo por la tarde... Cuando yo me despedí... Ella me dijo llorando, quiero que vengas por mí... ¡Qué bonita rancherita, la que estoy mirando ahí! 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 Por las tardes que voy a visitarla... ¡Deseoso de mirarla, me pongo a caminar! ¡Qué bonita rancherita, la que estoy mirando ahí! ¡Y en mis ansias se estrechan en mis brazos! ¡Apreso los pasos para pronto llegar! ¡Qué bonita rancherita, la que estoy mirando ahí! ¡Qué bonita rancherita, la que estoy mirando ahí! ¡Qué bonito, me siento emocionado... Cuando miro a mi lado su rostro angelical Que bonito es estar enamorado de una mujer tan bella No hay otra cosa igual La mujer que más quería A mi no me supo amar Por andar de parrandera Luego la mandé a volar Si porque eres muy bonita Crees que te voy a rogar Si andas con todos los hombres Gozando la libertad Chinita por tus amores Crees que yo voy a llorar Si en este mundo hay mujeres Que me sobran para amar Luego que ya pase un tiempo Tú de mi te acordarás No cruces por mi camino Nunca en la vida jamás Chinita por tus amores Crees que yo voy a llorar Crees que yo voy a llorar Si en este mundo hay mujeres Que me sobran para amar Por este rumbo vive la joven Con mi ojos negros Aquella por quien tanto Media la perdición Nos dimos muchos besos Nos dimos mil abrazos A mi me dio caricias Y a otro el corazón El día en que nos dejamos Lloro en la despedida Yo sé que en ese llanto Yo veo la vanidad Después de algunas horas Me fui pa' la cantina Y ya me dio entonado Yo sí lloré en verdad Fue muy dura Fue muy dura Y muy cuela despedida Aquel adiós de un tiempo Me dio a la perdición Me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón Los tiempos han cambiado Y ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo Que ya se va a casar Diré que estamos tablas Tampoco yo estoy solo Porque también yo tengo Por allá que nada más Fue muy dura Y muy cuela despedida Aquel adiós de un tiempo Me dio a la perdición Me paseaba cantina por cantina Y aunque tenía mi orgullo Me hirió en el corazón A las cuatro copas Rompí la botella Y salí llorando Bebiéndome llanto En ese momento Yo me acordé de ella Por esa güerita Estuve llorando Que duro es querer Sin tener un amor Cuando una mujer Se ha metido Muy dentro Yo vivo tomando Llorando por ella No puedo sacarla De mi pensamiento Ya no quiero vino Ya no quiero nada Yo solo quisiera estar En brazos de ella Porque ya no quiero Seguirte borracho Por eso es que yo Ya rompí la botella Yo la quise mucho Con toda mi vida Lo que más me duele Es haberla perdido Yo sufrí bastante Por tanto quererla Ahora estoy pensando Dejarla al olvido Ya no quiero vino Ya no quiero nada Yo solo quisiera estar En brazos de ella Porque ya no quiero Seguirte borracho Por eso es que yo Ya rompí la botella Por eso es que yo Fue muy bonito Salir a pasear En tiempo de primavera Con mi morena En el brazo Cortando flores En la pradera La chupa rosas Nos alegraba Chupando mieles De flor en flor Y yo formaba Unos ramitos Para llevárselos Para llevárselos A mi amor Un jilguerillo Cantaba triste Le daban celos De nuestro amor De ver lo lindo Que me abrazabas Y me vestabas Con grande amor Como recuerdo Aquella tarde Que tan felices Que tan felices Fuimos los dos Tú me dijiste De nuestro amor De ver lo lindo Que me abrazabas Y me besabas Con grande amor De mi amor De mi amor De mi amor Que tan felices Que tan felices Todo vestido Todo vestido De negro Porque te diste De lucho Y todavía No me muero tu lindo pelo que tienes adornando tu linda cara para cuando nos casemos a mi me sirva de almohada ya todo está bien planeado ya voy a pedir tu mano no le haces que no me quieras ninguno de tus hermanos cuando ya salga la luna saldrá nuestro camino tus padres estarán tristes Dios te aguante tu destino dile adiós a tus amigas tus amigalas al pasar dile que tonto estaré un rito frente de la luna voy por el mundo rodando perdí a mis padres queridos ahora me encuentro sufriendo en los Estados Unidos en lo poquito que tengo ya me di cuenta de todo aquí son muy liberales en la costumbre y ni modo señoritas mexicanas señoritas mexicanas y puras del corazón llegando a Estados Unidos se echan a la perdición que en los salones necesitan los hombres y las mujeres los hombres buscando amores y las mujeres plazeres viernes, sábado y domingo se la pasan de Catrinas y junta con el querido visitando las cantinas señoritas mexicanas y puras del corazón llegando a Estados Unidos se echan a la perdición franquera linda franquera de mi tierra franquera de mi tierra ven a mil brazos aroma de flor besar tus labios el diario quisiera franquera linda franquera de mi amor franquera de mi tierra franquera de mi tierra franquera de mi tierra Se quiere una mujer Pero hay ranchera linda Pero hay que linda estás Por ti toda mi vida Estoy dispuesto a dar Me rindo hacia tus pies Hermosa flor de azar Tu boca tan divina Quisiera yo besar No se te olvide En que vivo pensando Sales conmigo Para platicar Ya tú bien sabes Que te estoy queriendo Ya tú bien sabes A qué de simular Pero hay ranchera linda Pero hay que linda estás Por ti toda mi vida Estoy dispuesto a dar Me rindo hacia tus pies Hermosa flor de azar Tu boca tan divina Quisiera yo besar A las cuatro copas Rompí la botella Y salí llorando Bebiéndome el llanto En ese momento Yo me acordé de ella Por esa güerita Estuve llorando Que duro es querer Sin tener un amor Cuando una mujer Se ha metido Muy dentro Yo vivo tomando Llorando por ella No puedo sacarla No puedo sacarla De mi pensamiento Ya no quiero vino Ya no quiero nada Yo solo quisiera Estar en brazos de ella Porque ya no quiero Seguirme borracho Por eso es que yo ya rompí La botella Yo la quise mucho Con toda mi vida Lo que más me duele Es haberla perdido Yo sufrí bastante Por tanto quererla Ahora estoy pensando Dejarla al olvido Ya no quiero vino Ya no quiero nada Yo solo quisiera Estar en brazos de ella Porque ya no quiero Seguirme borracho Por eso es que yo ya rompí La botella Que bonita rancherita La que estoy mirando ahí Quiero que me corresponda Tiene que ser para mí Qué bonito labios tiene Qué bonito es su mirar Qué bonito cuerpecito Nunca he visto cosa igual Con una señal le dije Yo contigo quiero hablar Me dijo No puedo ahorita Porque aquí anda Mi mamá Me dijo Si es que me quieres Un papel te voy a dar Un papel te voy a dar Te diré dónde es mi rancho Y cómo puedes llegar Luego recibe el papel Escondida de su madre Espero en el ojo de agua El domingo por la tarde El domingo por la tarde Cuando yo me despedí Cuando yo me despedí Ella me dijo llorando Quiero que vengas por mí Que bonita se ve mi chaparrita Hermosa su carita Hermosa su carita Cuando la veo venir Que precioso se ve en sus andaditos Su cuerpo tan bonito Cuando venía hacia mí Es tan buena Tan dulce y cariñosa Así como una rosa Perfuma me ha existido Yo la quiero Porque es toda mi vida Porque Dios me la ha dado Para hacerme feliz Que bonito Me siento emocionado Cuando miro a mi lado Su rostro angelical Que bonito es estar enamorado De una mujer tan bella No hay otra cosa igual Por las tardes Que voy a visitarla Deseoso de mirarla Me pongo a caminar Y en mis ansias Se estrechan en mis brazos Apreso los pasos Para pronto llegar Que bonito Me siento emocionado Cuando miro a mi lado Su rostro angelical Que bonito es estar enamorado De una mujer tan bella No hay otra cosa igual No hay otra cosa igual No hay otra cosa igual Gracias por ver el video. 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 Ya no quiero... ¿Dónde está... Ya no estoy pensando... Porque ya no... Porque ya no quiero... Música... Fue muy bonito... Y... Música... Chupando... Música... 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 Música...